TACATA, si me miras más de TACATA, TACATUM, TRACATA y mmm, TRA, caliente Quiero que lo muevas las chicas independientes, vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en veinte voces diferentes, vente que nos vamos a holing, debo con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín, yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir, tema rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, 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 tú quieres desviaje, baje, baje, ve mira lo que traje, 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 traje TACATA, TACATA, esa nena quiere TACATA, TACATA, tú quieres TACATA, TACATA, si me miras más de TACATA, TACATA TACATA, TACATA, esa nena quiere TACATA, TACATA, tú quieres TACATA, TACATA, si la miras hace TACATA, TACATA, mmm Con petaceta en la casa loca Oye, Juanco, con farina